Cuando trabajamos con microorganismos, ya sean bacterias o sean levaduras, necesitamos trabajar en condiciones estériles en nuestra pollata, o sea, en nuestra mesa de trabajo. Y para eso utilizamos... Un mechero Bunsen. Este que tenemos aquí, ¿veis la llama, verdad? Vale, pues alrededor de esta llama se crea un ambiente estéril, en el que no hay ningún microorganismo que nos pueda contaminar las muestras. Por eso yo, aquí al ladito, puedo abrir mis placas de cultivo, sin peligro a que se contaminen mis tubos o incluso puedo esterilizar mi asa de siembra. ¿Cómo? Pues la pongo aquí, en el etanol, y ahora la pongo en el Bunsen hasta que se pone al rojo. Me diréis que esto no está estéril, ¿eh? La enfrío un poquito siempre cerca del Bunsen y ahora ya puedo sembrar mis muestras. ¡Suscríbete al canal!